Vámonos rápidamente, hay una información de último momento, esta mañana se registró la explosión de un polvorín en la colonia Cruz Roja, al sur de Ciudad Guzmán, allá en el estado de Jalisco. Las autoridades están reportando un saldo preliminar de una persona muerta y una más herida. Protección civil está en el lugar, intentando remover los escombros. Aquí las imágenes de lo sucedido esta mañana, allá en Jalisco. Gracias.